Hola amigos, ¿qué tal? Nos habla Betty Romerito. Os envío un caluroso saludo. Espero que estéis todos muy bien. Y hoy quiero presentaros tres plugins muy, muy buenos que os van a servir para varias cosas. Algunos de ellos son solo para WordPress y otros también sirven para HTML o cualquier otro tipo de constructor. Vamos, uno de ellos es Convert Pro. Convert Pro sirve para construir listas, ¿veis? Tiene plantillas, es un drag and drop, súper sencillo. Ahí, tiene templates, no necesita código, tiene ya las plantillas súper probadas, ¿veis? Ahí está. Tiene el Exit Intent, con triggers por tiempo, ya sabéis cómo es eso, pasa un tiempo y salta un pop-up. Bienvenidas, el Doormat de Bienvenida, que es la que será toda pantalla. Viene después del contenido, cuando sale un trailer, después de haber dado scroll durante un tiempo en la página, también por inactividad. Nos deja hacer test AB, test AB multivariable, ¿veis? Están aquí el A y el B y podéis hacer cositas. Tiene filtros personalizados, en fin, aquí está la página de ventas, que es la de Convert Plus, ¿veis? Ahí está. Y puede hacer bastantes cosas. La verdad es que es uno de los mejores plugins que hay ahora mismo para pop-ups o para suscriptores. ¿Veis? Tiene bastantes integraciones. Está bla, 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 bla. Y tiene su programa de afiliados, en fin, está muy bien. A mí me gusta bastante, que es el Convert Pro. Vamos a ver, aquí hay unas templates, simplemente para que veáis cómo va este plugin. ¿Veis? Aquí hay templates. son bonitas y están bastante convertidoras hay por ejemplo infobars a ver si me las muestra rápidamente me está costando un poco porque en internet ahí está veis esta de arriba esta de arriba o abajo arriba after post igual la está llamando y es cuando después de un post aparece una cajita de suscripción también hay widgets con ver más full screen pop-up en fin está bastante bien a ver si ahí estamos meta y está razón para after está muy bien vale vamos a ver si vemos los precios pricing porque estoy presentando con ver pro pues porque me gusta lo uso yo bastante me dice aquí tenemos con ver pro en versiones anuales o la lifetime veces con ver pro el más barato es 99 dólares en agencia 249 dólares y nos deja hacer muchas cosas aparte de todo esto la versión de agencia pues nos da opción de venderlo o ponerlo en para nuestros clientes luego está la versión lifetime 400 aquí y 700 en en versión de agencia vale está muy bien merece la pena lo bueno de esto es que mi lista privada lo tiene gratis ya sabéis mi lista privada siempre tiene lo mejor yo sólo lo recomiendo a la gente porque me gusta porque yo lo he usado y me va bastante bien es muy fácil de usar y lo recomiendo bueno pues mi lista lo va a tener completamente gratis el otro es paypal me lo tenéis en corcanion y este es muy sencillo usa la tecnología paypal y le pone el paypal me para que nosotros podamos poner rápidamente botones de pago veis como lo pone aquí voy a poner los screenshots estos son los botones de pago send money to send money to es muy fácil veis ahí está lo podéis poner donde sea porque nos deja poner widgets es para wordpress así que ya sabéis un shortcode en wordpress nos nos deja poner donde sea es aquí me lo pone en euros porque yo estoy en europa así que me lo pone en euros pero bueno lo podéis vosotros poner en dólares en pesos en lo que quiera me está un paypal me for wordpress es muy sencillito y es simplemente para que vosotros podáis poner botones de paypal de pago muy rápido lo veis ahí está el username que es el username de paypal vuestro mes aquí está el nombre que va a desplegar la imagen porque podéis poner imágenes propias en este es el botón que va a aparecer en en el pago hay que poner me gusta te gusta mi trabajo pues dame cinco dólares o bueno en este caso euros la descripción del texto y en fin es muy 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 sencillo la verdad muy muy fácil de instalar y todo me va para mí por para wordpress en el sidebar los atributos que podéis modificar colores textos y ya está cuesta 13 dólares no es caro está bastante bien es sólo para wordpress pero bueno está bastante bien éste también lo tiene gratis mi lista de suscriptores es completamente gratis para ellos y os lo recibirán esta semana y por último afiliate wordpress pero el multilievel porque clic estudio tiene varios plugins para afiliados uno de ellos es afiliar wordpress pero éste es para multilievel hay otros no no es para negocios multinivel ojo no es para negocios multinivel es para afiliados en diferentes niveles que es diferente es aquí está multinivel de afiliados nada más no para otra cosa veis ahí os pone exactamente para lo que sirve si tenéis afiliados bueno pues este plugin viene muy bien está el screenshot lo voy a poner este es un afiliado y sus afiliados más afiliados hay la otra pantalla y ahí está cuánto han ganado en fin esas es el la las estadísticas y los resultados bueno está muy bien yo usé este este plugin cuando lancé mi primer producto al mercado ahora ya no lo uso es verdad que prefiero trabajar con plataformas externas pero si vosotros no queréis pagar tasas de plataformas externas y queréis gestionar a vuestros afiliados personalmente bueno pues este es un plugin bastante bueno mirar el front end estos son los referidos charts widgets que podéis usar también los las características para desarrolladores nada más grupos trabajamos bajo bodypress también y bueno si estás interesado en más de uno tenemos esto y ahí está funciona con whocommerce con digital dollars marketplace shop con este tipo de membresía restric content pro con member mouse hay things exchange pay membership pro con otros como gravity force si picos eso me gusta mucho niña force en fin white list members optimáis pres yo en un soptima y pres pero yo lo tengo integrado con con otro tipo de de plugin pero insisto este yo lo sé cuando recién empecé a trabajar el tema de afiliados mirar aquí viene dos sitios lo que presa lo que cuesta 99 5 ilimitados 199 ilimitados lifetime 249 yo he comprado la licencia de ilimitados no lifetime sino solamente la de ilimitados para poder dárselo también a mi lista de suscriptores mi lista privada va a recibir estos tres fabulosos plugins este es un plugin para wordpress esta es para wordpress y para otro tipo de de html también funciona también y esto también es para wordpress a mí me han servido mucho estas tres cosas aquí yo suscribo a mi gente con esto los botones de pago los que han visto mi última página han visto que aparece todo con paypal.me voy a ver si la puedo poner ahora mismo dame un segundo esta es la página para la lista privada pero sin ser la lista privada que es simplemente para la gente que que no quiera estar en la lista que no quiera pagar la membresía mensual bueno pues puede coger cualquiera de los productos que tengo en la lista y ya está si le dan aquí a clic aparecerá paypal.me veis aquí está importante para hacer el pago da clic al botón azul este que te llevará a la página de paypal.me o paypal.me de nuestra empresa y ahí escribirán las notas el producto que quieren y ya está entonces simplemente si le dan aquí se abrirá la página de paypal.me la mía veis Peter Romerito tal tal ponéis aquí la cantidad y ya está eso es todo simplemente lo ponéis ponéis las notas y y ya está este es mi funnel no me lo veáis por favor ahí está y todos están con paypal.me todos todos están con paypal.me es muy sencillo manejarlo veis 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 así todos están con paypal.me súper fácil es muy fácil de integrar así que no hay ningún problema pues este también se va a mi lista y por último este que yo no lo tengo instalado ahora porque yo ya no no estoy trabajando con mis propios afiliados pero la gente que quiera trabajar con sus propios afiliados pues este plugin viene la verdad muy pero que muy bien vale si queréis tienda si queréis que la gente venda como afiliado para vuestras tiendas pues esto viene muy bien vale y ni hablar de este que está bastante bastante bien bueno pues yo os los he presentado ya insisto mi lista privada los tiene completamente gratis lo van a recibir esta semana y los que no os invito a mirarlos y si queréis comprarlos bueno pues podéis comprarlos que están bastante bien y son muy muy útiles os lo dejo hasta aquí y espero que tengáis una muy bonita mañana día tarde noche donde quiera que estéis estéis escuchando se despide de vosotros Betty Romerito y nos vemos en la siguiente edición de los vídeos para la lista privada un saludo y nos vemos y nos vemos en la siguiente